Bueno, ingresamos a esta zona, aquí en San Cristóbal, vamos a hacer un recorrido rápido para poder evitar nuestro riesgo. Esa es una de las razones por la que hay contagio del pueblo, que la gente no cumple el distanciamiento. Miren ustedes, las imágenes describen por sí solas, que es el comportamiento de la gente. Ahí. Y vamos recorriendo. Y vamos recorriendo. Aquí está. A ver acá. ¿Qué tiene usted? Tiene una concentración distinta. ¡Vale, señora! ¡No haces! ¡¿Por qué no haces? ¡¿Por qué no haces? ¡Sí! ¡Sí! ¡Míralo, señor! ¿Aquí está grabando a ti? ¡No haces! ¡No haces! Así deben grabar cuando vienen los rateros a robarnos. ¡Igual! ¡Está con la mano en serio! No sé, ¿por qué trago abajo? Señor, a ella grabarla. Ella no quiere salir de la esquina. Igual ahorita, mami, todos estamos en manos de Dios. Depende de él, cualquier cosa. Hay que cuidar, hay que cuidar. Lo único que te pide es eso. Sí, pero si no tenemos otro... De otro lado, ¿de dónde agarrar la plata? ¿Qué vamos a hacer? Está bien todo. Si no hay que cumplir por todo, nada más eso. Lo único que te pide. Las imágenes describen por sí solos, miren acá. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Aquí es un segundo color! ¡No me insume! ¡El Bordeo! ¡Aquí es de mierda! ¡Que de vieja en el chanchito cerradito! ¡No se deje entrete el margen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es cierto! ¡No se ve muy bien, señor...! ¡Aquí es lo mismo! ¡Aquí, es lo mismo! ¡Aquí es lo mismo! ¡Aquí es lo mismo! ¡Tres al de las pizzas! ¡Aquí es lo mismo! 3 horas, 3 horas, 3 horas. ¿Quieres estar con 2 horas? 10 horas, 10 horas. 2 horas, 10 horas. 3 horas, 10 horas. 3 horas, 10 horas. 1, 2, 3, 3, 4. 3 horas, 10 horas. Muy bien. Aquí, mira, este callón. Un reviento incolerable. Por eso, y por eso, Esta rataña, señores, dice ignorar los casos del COVID que siguen incrementando.